Hola, para los que no me conocéis, soy Carmasole Vandrell, hace muchos años que hago libros para niños y niñas, y bueno, quería saludaros a todos los de Pozuelo de Alarcón. Sé que las bibliotecas están cerradas, que a lo mejor no podéis cambiar los libros que queríais, pero esta semana, que es la semana del libro, nos han pedido que los ilustradores y los autores os demos moral, os ayudemos a animaros y que la lectura nos ayuda mucho y que los libros son fantásticos y que vosotros seguro, seguro, seguro que estáis de acuerdo conmigo en que son imprescindibles. Hoy os hablaré de cuatro libros, cinco, que a lo mejor no los conocéis, a lo mejor sí. Este es un libro que ilustré hace dos años que se llama ¿Qué nos hace felices? Y bueno, hace una comparación entre ¿Qué nos hace felices? ¿Ser mejor que los demás? O ¿Colaborar con los demás? Y todo el libro se trata de cuestionarnos estas preguntas, pero son grandes imágenes y es para disfrutar. Después, Ileana, la autora es María Ñez Rodrá, una francesa con la que he colaborado muchas veces. Ileana, la niña que escuchaba el viento, de Antonia Rodenas, que seguramente conoceréis y que es un libro fantástico, fantástico porque habla de la amistad entre dos niñas y de la pérdida, pero tratado con una poesía extraordinaria. Os lo recomiendo mucho. Después, las novedades de este año. Este es un libro que es muy especial, muy especial. El autor es un chico que ahora tiene 12 años, lo escribió a los 10, se llama Didac Bautista y él desde los dos que tenía un cáncer, una leucemia. Y cuenta en este libro todos sus sentimientos de rabia, de dolor, de alegría, de una manera fantástica. Es un libro extraordinario porque parece increíble que un chico tan joven pueda escribir también lo que él siente. Pero he tenido la suerte de conocerlo, nos hemos hecho muy amigos y realmente supongo que todos los niños que pasan enfermedades de este tipo tienen una capacidad de... bueno, maduran antes que los demás. Bueno, sentimientos, pues aquí por ejemplo, ¿no? Sentimientos contrarios. Ha sido muy bonito de dibujarlo, aunque muy difícil, ¿no? Aquí, pues cuanto está triste, ¿no? En fin, os lo recomiendo. La vida fantástica. Porque siempre habla desde el optimismo. Muñeco de Barro. Muñeco de Barro, la autora se llamaba Elsa Reyes, Emma Reyes, perdón. Era una pintora colombiana que cuando vivía en París escribió a un amigo suyo. Ella nació en 1919. Y le cuenta su infancia en cartas. Y este libro es la primera carta que escribe y narra su infancia a los tres años. Una infancia muy difícil, muy dura, pero que ella la cuenta de una manera sin ningún rencor, sin ningún tipo de juicio. La cuenta con una calidad literaria realmente extraordinaria. Y después, os quería este, que para esta época en que estamos todos en casa, encerrados, nos puede ayudar mucho a... Porque habla de la magia que todos tenemos dentro. Son uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis cuentos mágicos de Rais Origé. Y estoy segura de que os gustará. Os contaré sólo al inicio de uno de los cuentos. Dice... Una extraña habilidad. Quisiera hablar de mi hermana María. Es una niña un poco especial. Tiene una habilidad. Habla con el aire, el cielo, las flores, los árboles... Y hasta con los animales. A nosotros, nuestros hermanos, nos parece espectacular. Así, cuando en la escuela programan una excursión, le preguntamos a María qué tiempo hará en la fecha prevista. Ella mira al cielo, pregunta... Y la respuesta no tarda en negar. Es fantástico. Nunca se equivoca. Ella dice que es algo muy fácil. Y que todos lo podemos hacer. Se trata, simplemente, de creérselo y practicar. Aquí lo dejo. Para que lo leáis vosotros. Dos, muy buen, muy buena semana de un libro. Y muy buen confinamiento. A ver si pronto podéis salir. Yo, como soy mayor, voy a tardar más en poder salir. Pero mira, tengo la suerte de que dibujo, de que escribo, de que pinto. Y hago otras cosas también de la casa. Estoy disfrutando un poco, cocinando. Cosa que a mí siempre me ha costado un poco. Porque todo lo demás me llena mucho la vida. Bueno, nada. Os quiero mucho. Y a ver si nos conocemos algún día. Gracias.